Yo quería contarte que nosotros el año pasado habíamos programado una charla, un taller, con la magister Silvana Corzo, que tiene un currículum muy, pero muy extenso. Es una docente, profesora de historia, que se ha especializado en el diseño universal para el aprendizaje y que es una nueva metodología, que en realidad no es nueva, pero que ha comenzado a tener mayor conocimiento ahora en el ámbito educativo debido a que se trabaja de manera universal y accesible para todos y cada uno de los estudiantes. O sea, el tema principal es la inclusión, garantizar a todos los estudiantes el acceso a aprendizajes de calidad y garantizar el derecho a la educación. Teníamos programada ese taller para el 18 de abril de este año, pero bueno, debido a la pandemia lo pasamos para el 1 de agosto y viendo que tal vez no se iba a realizar, esa me ofrece hacer una capacitación virtual, bueno, que gracias a Dios pudimos organizarla y se va a llevar a cabo este sábado 13 de 10 a 12 por Zoom. ¿Quiénes participan, Claudia? ¿Hay gente invitada? ¿La gente se va comunicando a través de las redes sociales? Sí, no, en realidad presenté un proyecto a mi inspección para poder trabajar con todos los equipos directivos de las escuelas de nivel de Vicuña Maquena y localidades aledañas como del Campillo, Villa Valeria, Tosquita, Washington, escuelas rurales, escuelas para adultos, y también van a participar algunas directoras de la modalidad especial de la zona sur. En esa charla también va a estar presente mi supervisora, la profesora Valeria Godoy, y hoy me confirmaron cuatro integrantes del equipo técnico de la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria de la provincia de Córdoba. También he invitado a personal directivo de la guardería porque la municipalidad es auspiciante y, bueno, también nos va a acompañar el secretario de Cultura, Carlos Guaglio. ¿Cómo se trabaja? A través del Zoom, digo, cuando hay una charla virtual, hay una base y después cada uno está en su hogar o se juntan en algún lugar, midiendo las distancias y protocolos con las computadoras. Mira, el trabajo por Zoom es cada uno desde su casa. La plataforma la organiza justamente Silvana porque ella tiene capacidad para muchas personas, para 100, y a su vez, viste que Zoom generalmente, como es libre, permite estar en 40 minutos, bueno, con ella vamos a tener dos horas, dos horas y media, y, bueno, cada uno se conecta a través de un link que nosotros vamos a ofrecer a las personas que se han inscrito y, bueno, van a poder ingresar. Y, bueno, hoy en diálogo con ella decíamos que no va a tratar de que sea una charla o una disertación de su parte, sino que va a generar actividades de intercambio, de reflexión, como para hacerlo mucho más activo y, bueno, y los docentes puedan estar también expresando sus miradas y, bueno, compartiendo este quehacer institucional o el trabajo escolar en el que todos estamos inmersos. El tema, sí. El tema justamente es la inclusión en tiempos de virtualidad y también, bueno, ver cómo se trabaja desde la escuela especial en el acompañamiento de las trayectorias escolares y, bueno, ella va a focalizar también sobre el diseño universal para el aprendizaje. La verdad que el otro día hablaba con Carlos Boaglio, también con varios docentes que hemos hecho nota, donde esta pandemia nos ha llevado a aprender, por lo menos ustedes que son los docentes y los profesionales, a trabajar en contacto con el Zoom y, bueno, el tema para que no se pierda esta posibilidad de seguir estudiando o seguir tratando de aprender siempre algo más, ¿no? Yo creo que a través de las redes sociales, en este último tiempo, y debemos agradecer también a la pandemia, se han generado un montón de capacitaciones, charlas a las que los docentes de, no sé, de distintos lugares han podido acceder, no solo con profesionales conocidos en el país, sino a nivel mundial. Yo creo que eso ha sido una gran fortaleza. Y yo creo que estos tiempos de aislamiento nos han enseñado muchísimas cosas. Yo, desde lo particular, te puedo decir que había aspectos de la tecnología que no manejaba y, bueno, tuve que aprender y cosas que me fueron enseñando mis hijas o también que nos van enseñando los propios estudiantes, uno cuando habla con los docentes de nivel secundario. Y yo creo que, bueno, hay cosas que vamos a tener que reflexionar y rever porque creo que van a ser muy productivas para continuar utilizándolas una vez que volvamos a clase. Yo creo que en este momento estamos todavía como replanteándonos todo lo que estamos viviendo, pero yo creo que ya tenemos que estar pensando qué va a pasar cuando volvamos y qué vamos a hacer con todo esto que aprendimos. Creo que uno cuando habla con los docentes de los distintos niveles, tenemos muchas cosas para rescatar y te puedo decir, a ver, el reconocimiento de las familias, el sostenimiento de ellos hacia nosotros también, el trabajo de los chicos porque también hemos descubierto cosas que por ahí tal vez en el ámbito escolar se desconocen de las familias. Yo creo que hemos aprendido un montón y si ponemos en la balanza, yo creo que más allá de esta situación de crisis que estamos viviendo y por qué no decir de agobio por lo que significa la cuarentena, creo que hemos aprendido a cuidarnos entre todos y, bueno, rescatar que hay otras formas de comunicación y de enseñanza en las que podemos llegar a nuestros estudiantes y a las familias. Principalmente, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Claudia, bueno, muchísimas gracias por el contacto y, bueno, estamos a vuestra disposición como siempre. Bueno, muchísimas gracias a vos por acompañarnos siempre y, bueno, agradecerle a toda la comunidad siempre el apoyo a nuestra escuela, a nuestra institución.